¿Qué onda parceritos? Acá su parcero, trayéndoles un nuevo video. Este video es súper, súper importante. También me lo pidió un suscriptor que subiera un video sobre los tipos de jugadores que hay en póker. Entonces, esto es algo que tienes que desde ya empezar a marcar, darles un color, a marcar cada jugador. En el póker los colores no tienen nada que ver, o sea, tú puedes escoger el color que quieras marcando cada tipo de jugador como juega. Entonces, desde ya juegues cash, juegues torneos, apenas empieces a jugar una partida de póker, a medida que vayan pasando las manos, las manos, vas viendo cada jugador su estilo de juego. Y empiezas a marcarlos de la siguiente forma que te voy a enseñar. Bueno, entonces vamos a empezar. El primer jugador es la roca. Entonces, ¿la roca qué es? Es el jugador que es Muay Thai. Muay Thai. ¿Qué quiere decir? Estos son los jugadores que solo juegan con las cartas fuertes, o sea, solo pagan con Parases, Parcass, Aska, Parcurs. Solo entran a los botes con manos muy fuertes. ¿Y esto qué quiere decir? Que prácticamente no juegan nada. Entonces, ahí es donde vas a empezar a identificarlo. Si es un jugador que no juega, no juega, no juega, no juega, no juega, no juega, pasan 40, 50, 60 manos y no juegan. Entonces, vas a empezar a clasificarlo que es un jugador roca. ¿Qué otra cosa tienen estos jugadores? Como esperan cartas tan fuertes, entonces tienes que tener cuidado con estos jugadores. Si en algún momento te dan mucha acción, o sea, estás en una mano contra ellos y ves que te están atacando, lo mejor es que contra ellos, si ves que están en la mano y te están atacando fuerte, te están agrediendo, lo mejor es que foldees, diría yo, porque este tipo de jugadores siempre van con las buenas. Entonces, lo bueno es que contra ellos es muy fácil jugar, porque es muy fácil ponerlos en un tipo de rango. O sea, saber qué mano pueden llevar. Y a medida como se va desarrollando la mano, es muy fácil jugarles a ellos. Entonces, mi consejo, si te atacan, ignóralos. O sea, ignora a este tipo de jugadores, si te están atacando, foldea, es la mejor estrategia que puedes llevar contra este tipo de jugador. Otra cosa que tienes a favor contra estos jugadores es que es muy fácil robarles la ciega. Entonces, cada vez que puedas, siempre, siempre, a un jugador que tú ya lo tienes marcado como roca, siempre intenta robarles las ciegas, porque son los más fáciles a los que les puedes robar la ciega. Y si empiezan a actuar, aléjate de ellos. O sea, si ellos son los que, digamos, tú les fuiste a robar la ciega, te pagaron y empiezan a atacarte, lo mejor es que foldees, probablemente ya te lleva una mano muy fuerte. Entonces, trata de evitar ese tipo de situaciones contra este jugador. Y otra cosa, no seas el ingenuo que le va a pagar que piensas que está faroleando. O sea, contra un roca, un jugador que es así muy roca, no seas ingenuo de que este jugador te está faroleando. Esos jugadores muy raras veces farolean. Entonces, con este tipo de jugador, esta es la manera correcta que debes tomar contra estos jugadores. ¿Listo, parceros? Ahora sigamos con el NIT. Entonces, el NIT es el jugador que es TAI. Ya este no es tan TAI como el anterior. Este por lo menos ya elige otro tipo de manos más en su rango. Entonces, normalmente intenta jugar bien el NIT. Los NIT abandonan para creerse que saben lo que hacen. Entonces, ellos abandonan cuando le vayas a hacer una apuesta. Y ellos ven que su mano no es correcta para seguir. Es los jugadores que abandonan más fácil sus manos. Siempre tendrán sus tablas pre-flop. Y juegan sólido y agresivos antes de ver el flop. Pero post-flop terminan tomando malas decisiones. Entonces, este tipo de jugadores cuando sale el flop no son muy buenos en la toma de decisiones con sus manos que eligen pre-flop. El NIT siempre buscará una excusa para tirar sus cartas. Ellos siempre, siempre van a pensar que saben más que los demás. Y van a tener siempre una excusa de tirar sus cartas. Entonces, si tú les apuestas y les das una razón para que tiren sus cartas. A estos jugadores son los más fáciles que puedes hacer foldear. El NIT farolea muy poco. Este tipo de jugador farolea muy poco. Entonces, para que tengas en claro eso. Si es apuesta de continuación, flop y turn casi siempre tienen mano. O sea, la mayoría de veces te estás enfrentando contra una mano muy fuerte. Entonces, si un NIT te está apostando, hace una apuesta de continuación. Y sigue apostándote en el turn, la mayor de las veces siempre tiene una mano. Entonces, para que si tienes marcado a este jugador como un NIT, pues trates de seguir invirtiendo dinero en las manos. Y por último, a este jugador sí puedes farolearlo si ves la oportunidad. Entonces, a este jugador, este tipo de jugador sí puedes hacerles un farol. Ya que ellos, es más fácil de lograr que tiren sus manos. Listo, parcero. Entonces, esto sería el NIT. Bueno, sigamos con el otro tipo de jugador. Bueno, aquí ya entramos el tipo de jugador que son los regulares. Que es el tipo de jugador que su juego es más GTO. O sea, un juego más óptimo. Son los jugadores que se dedican prácticamente al póker. Y pues quieren ya llegar a ser profesionales. O sea, ya definitivamente el póker es su carrera. Y son los jugadores que, bueno, ya cuando empiezan a volverse regulares, deben tener ya por lo menos una banca. Que ya por lo menos lo pueden llevar el póker más de forma profesional. Y prácticamente se dedican al póker. O sea, ellos ya están dedicados 100% al póker. Y pues van enfocados en ser profesionales. Si estás empezando, este tipo de jugadores serán un problema para ti. Ellos son los que más te van a dar problemas en las mesas. Entonces, si tienes marcado que este tipo de jugadores regulares, trata de evitarlo. Puedes atacar sus ciegas. Pero las defenderán muchas veces. O sea, a ellos sí, obviamente también les puedes atacar las ciegas. Pero la mayor parte de las veces, ellos siempre van a defender su ciega. Si quieres hacer un farol, tiene que ser con sentido. O sea, contra un regular nunca se te ocurra hacer un farol que ni siquiera tiene sentido. Ellos sí te van a pagar. Ellos analizan todo. Y si ven que no tiene sentido lo que estás haciendo, te van a pagar. Entonces, contra un farol que quieras hacer a un regular, siempre, haz lo que por lo menos tenga sentido lo que estás haciendo. Porque si vas a hacer un farol que no tiene sentido, créeme que tu farol siempre va a ser fallido. Si hay varios en la mesa, concéntrate mejor en los fish. O sea, si ves que estás jugando en una mesa y ves que ya los tienes marcados, que hay varios regulares, mi consejo es que mejor te concentres en los fish, porque contra este tipo de jugador se te va a complicar más las cosas. Si juegas cash y todos los jugadores son regulares, mi consejo es mejor que te salgas de esas mesas y elijas otra mesa, ya que a estos jugadores es muy complicado de que les ganes dinero. En la mesa aprenderás mucho de ellos, pero en cuestiones de dinero, muy poco. O sea, puedes que estés en mesas con varios regulares, vas a empezar a aprender jugadas que de pronto hacen como juegan sus manos, pero en cuestión de que quieras que sea rentable, que quieras ganar dinero en esa mesa, te lo digo, es muy difícil, es muy difícil, porque ya el juego de ellos es más óptimo y es más difícil que ganes dinero en ese tipo de mesas. Su fuerte se basa en el estudio del póker. Entonces, por eso este tipo de jugadores es más difícil, que logres farolearlos y todo eso, ya que ellos se dedican 100% al póker y se dedican al estudio del póker más profundo que otro tipo de jugador. ¿Listo, parcero? Entonces, por eso este tipo de jugador te va a complicar más las cosas en las mesas. Puedes ser agresivo con ellos, pero debes saber elegir el momento. O sea, si tienes un buen juego y sabes que tienes buenas cartas, o sea, tienes que saber elegir el momento para agredirlos, porque este tipo de jugador muy poco va a foldearte las manos y va a continuar sus manos y ven que tienen demasiada equity en sus proyectos. Y, por último, un consejo que te doy, cuando tengas una mano muy fuerte, confúndelos con tu juego. Yo una vez subí aquí un video en una mano que tuve contra un regular, la cual yo ya lo tenía marcado que era un regular. Entonces, ¿qué hice con este tipo de jugador? Cuando yo tenía una mano muy fuerte, en esa mano yo tenía póker, lo que hice fue darle la equity que necesitaba, no sé, para el juego que estaba armando, que yo pensaba que llevaba. Y claro, pues al empezar a confundirlo como yo estaba jugando, porque le estaba jugando de una manera ya en la cual le estaba dando lo que él quería, entonces llegué a confundirlo y logré que se fuera all-in y, bueno, pues lo atrapé. Pero para este tipo de jugadores, tienes que, cuando tengas una mano fuerte, es intentar confundirlos para poderle quitar las fichas. Es la única manera, porque contra un regular es muy difícil quitarle las fichas así como así. ¿Listo, parcero? Bueno, sigamos con otro tipo de jugador. Bueno, aquí ya comenzamos con el fish. Bueno, acá en el fish es el jugador recreacional. Aquí ya vamos a empezar a... Voy a clasificar en el fish muchas cosas, lo cual es que son recreacionales, a la vez hacen mucho call preflop, a la vez donkean mucho, entonces todo eso lo reúne un fish. Entonces, son el tipo de jugador que son muy call station. ¿Qué es call station? Que siempre, digamos, la siga está 1 o 2 y siempre están en UTG, solo hacen call. En cualquier otra posición, solo hacen call, solo hacen call. O sea, es muy raro que hagan una subida, que un tribet, no vean ese tipo de jugadas. Entonces, cuando empiezas a ver que un jugador hace mucho, mucho call, entonces ya vas a empezar a clasificarlo de que es como un recreacional, que a la vez, bueno, esto es un fish. ¿Listo, parcero? Entonces, juegan demasiadas manos en todas las posiciones. Cuando veas a un jugador que está jugando muchas manos en varias posiciones y tú le ves la mano que no tiene ni siquiera un rango establecido, ahí te vas a dar cuenta que es un recreacional y que es un fish. Entonces, pues bueno, este tipo de jugadores son los que hacen que el póker sea más rentable, ya que muchos jugadores regulares van por este tipo de jugadores. Toman decisiones postflop terribles. Cuando veas una mano donde los están atacando y tú veas hasta el final cómo llegaron hasta ver el showdown y ves ese tipo de mano como la jugaron que la jugaron de la peor forma, entonces ahí te vas a dar cuenta que es un fish, que es un jugador recreacional. Si tú le haces subidas preflop, siempre quieren ver el flop. O sea, ellos hacen call y tú siempre haces una rocilla y ellos siempre van a querer ver el flop. Ellos siempre, siempre. O sea, los recreacionales siempre van a querer ver el flop. No pierdas tu tiempo pensando cómo juegan. O sea, analizándolos. O sea, no va a tener sentido porque ellos juegan de una forma la cual no es muy óptima. Si es muy callstation, nunca le hagas faroles. Eso sí te lo doy de consejo. O sea, si ves que un recreacional le gusta pagar mucho, le gusta pagar, le gusta pagar, le gusta pagar, y tú en la última carta le quieres hacer un farol, o sea, no lo hagas. Si ves que ese jugador es un recreacional que a la vez es muy callstation, no lo hagas. ¿Por qué? Porque siempre te va a pagar y tus faroles van a ser fallidos. Entonces, si ves que el jugador es muy callstation, es mejor que evites hacerle un farol a este tipo de jugadores. Si tienes manos fuertes, apuéstalas. Esto es mucho error que cometen jugadores que tienen sus manos fuertes y contra este tipo de jugador las juegan, hacen slow play. O sea, lo mejor que puedes hacer ahí es jugar fuerte. O sea, porque acá lo que queremos es sacarle lo que más se pueda al fish. Entonces, si tienes manos fuertes, no hagas slow play contra este tipo de jugadores. Juegas tus proyectos pasivos, a ellos les gusta dar carta gratis. Entonces, si digamos tienes un proyecto, ¿para qué los vas a atacar? Si sabes que a ellos les gusta pagar más bien, ellos te van a pasar y te van a dar las cartas gratis. Entonces, contra este tipo de jugadores, pues trata de jugar más pasivos tus proyectos. ¿Listo, parceros? Bueno, entonces, este jugador también es muy predecible. O sea, es muy fácil leerles el juego, ya que cuando uno los ve que están jugando de forma agresiva, lo más probable es que tienen una buena mano. Entonces, es muy fácil predecirles y leerles el juego a este tipo de jugadores. Otra cosa que tienen los fish es que donkean mucho y siempre lo hacen con manos peores. Un ejemplo que ellos pagaron, tú subiste, pagaron, salió el flop y fuera de posición ellos te van a salir apostándose a los fish. Eso siempre, siempre les gusta hacer donkear mucho sus manos. Y por último, hacen faroles sin sentido. O sea, digamos, llega un momento donde cae el river no se completan proyectos, no se completan nada y te salen haciendo un farol. Entonces, este tipo de jugadores siempre van a hacer faroles que no tienen sentido. ¿Listo, parcero? Bueno, sigamos con el siguiente jugador, el cual es el lag. Es este tipo de jugador. El que piensa que el póker es más de suerte. O sea, para mí estos jugadores son los que su estilo de juego es más casinero. Piensan que están jugando ruleta. Entonces, juegan al póker de manera como si estuvieran jugando ruleta y apuestan y les importa más apostar y apostar y apostar. Entonces, son maníacos pero con un poco más de autocontrol. ¿Listo, parcero? Esto sí tienes que tenerlo muy en cuenta. Y juegan muchas manos marginales. O sea, tienen un rango más amplio de manos las cuales juegan. Y otra cosa que tienen estos jugadores no los subestimes porque ellos saben también lo que hacen. A veces las personas ven que la apuesta mucho y no sé qué pero entonces a veces suelen subestimarlos y aunque no creas ellos saben lo que hacen. Trata de no confrontarlos en situaciones marginales. Esto es lo mejor que puedes hacer contra este tipo de jugadores. A ellos les gusta más la adrenalina que lo que saben jugar. es lo que saben del conocimiento que tienen de jugar Poké. A ellos les gusta más meterse en los botes grandes. Eso es lo que les interesa. Yo creo que sentir más adrenalina para ellos es más importante que lo que saben de jugar Poké. Porque, bueno, como lo dice acá, a ellos les interesa más meterse en los botes grandes. el significado del lag es luz agresivo que su rango de manos es más amplio a diferencia de un jugador Tide. Entonces, mi consejo que te doy es que si tienes una mano muy fuerte haz el bote grande ya que ellos los botes grandes son los que prefieren. Entonces, si ves que estás contra este tipo de jugador y tienes una mano muy fuerte intenta siempre crecer más el bote lo que más pueda porque este tipo de jugadores es lo que más le interesa meterse en los botes grandes. ¿Listo, parcero? Y por último llegamos a los maníacos que son el tipo de jugador que son muy luz. Esto ya es el lado opuesto al jugador roca. El roca es el que juega el rango muy cerrado. En cambio el maníaco es el que quiere jugárselas todas. O sea, él sí tiene toda la baraja con toda la baraja juegan ellos. O sea, ellos así como se pueden jugar un 7-2 se juegan un 3-2 en off. O sea, ellos juegan con todo. Entonces, estos jugadores son salvajes indomables. O sea, siempre que veas a un jugador así como que apuesta mucho que eso quiere siempre meterse en todas entonces ya empiezas a clasificarlo en que es un jugador maníaco. Para ellos la palabra estrategia no existe. Para ellos el póker es un juego de machos del que más apuesta del que más agrede. Entonces, para que tengas en cuenta listo parcero para que tengas todo eso muy en cuenta. Otra cosa que tienen los maníacos es que estos jugadores son muy agresivos. O sea, yo siempre te van a estar agrediendo a todo momento. entonces cuando veas a un jugador que ya se agrede agrede apuesta 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 eso de una vez empiezas a clasificarlo de que es un maníaco. Nunca los faroles son capaces de pagarte con un par dos en boards coordinados. A los jugadores que menos menos te lo digo tienes que favorear es a un maníaco. O sea, esos son los favoreos peor fallidos. Ellos te van a pagar con cualquier cosa. O sea, te lo digo por consejo por experiencia a un maníaco nunca le intentes hacer un farol. O sea, créeme que siempre vas a perder. Con tus manos fuertes ellos son las mejores víctimas para inducir a faroles. Entonces cuando tengas una mano muy fuerte o sea, ellos son los mejores cuando tú lo quieres hacer como que no tienes nada pero le apuestas un poquitico a ellos sí los puedes inducir a que te apuesten otra vez de forma agresiva porque ellos son las mejores víctimas para inducirlos a que te faroleen. La mejor defensa contra estos jugadores es jugar muy tight. Eso sí te lo digo. Contra estos jugadores siempre trata de jugar más tight contra los maníacos. Demuestra miedo con tus manos fuertes. Esto es una herramienta fundamental contra este tipo de jugadores. que tú les demuestres miedo pero cuando tienes una mano muy fuerte porque ellos siempre te van a estar atacando siempre te están agrediendo ellos suben excesivamente entonces cuando tengas una mano muy fuerte lo mejor que puedes hacer es como demostrarles que no tienes una gran mano con eso los puedes atrapar más fácil. El mejor talento que tienen los maníacos es tildear a los demás de la mesa eso sí te lo digo. O sea jugador que es maníaco y está en la mesa es el que va a tildear a más de uno porque como juega de forma agresiva loca le salen cualquier tipo de jugadas extrañas que se inventa entonces este tipo de jugador es el que va a tildear al resto de la mesa entonces mi consejo también ellos son capaces o sea yo he visto que si alguien se va a blind paga 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 ellos son capaces de meterse en un bote multigüe hasta con 7-2 entonces cuando te pasen este tipo de manos no te tilde o sea si sabes que es un maníaco que juega así que como te va a romper haces con 7-2 o sea parcero no te tilde o sea te lo digo de consejo esos jugadores juegan así te los vas a encontrar en las mesas y como consejo te doy o sea por ese tipo de manos ya déjalas que pasen y parcero entonces bueno entonces la idea de este video es que ya empiezas a marcar el tipo de jugadores con eso ya sabes más o menos cómo vas a jugar contra cada uno porque contra cada tipo de jugador no puedes jugar igual o sea te lo digo y aquí ya te lo he mostrado en el video y por eso hay muchos jugadores que dicen no pero por qué me paga con eso con esto porque le hago el farol y cómo va a pagar entonces ya sabes a qué jugadores puedes valorear y a qué jugadores no listo parcero entonces espero todos estos consejos les sirvan y nos vemos en un próximo video chao chao parcero chau 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 ¡Suscríbete al canal!